Aquí en Matamiga, ¿Esta foto es real? ¿Es fake? Aquí, toda la verdad, en el canal de Hypedalco. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya sabéis que soy mi activo en todas las redes sociales y a mí, para mí, lo que me pasáis siempre es importante. De hecho, bueno, esta foto me la han pasado concretamente tres halcones que mando saludos. Fabricio Chávez, Martín Ovelar y Eliseo Benjamín Puig. Puede ser que me la hayan pasado más, pero estos tres me la han pasado y han insistido bastante. Me pregunté mucho que cómo os puedo saludar. Todos los sábados suelo hacer directo, ¿vale? Un directo, jugando a un juego, suele ser The Walking Dead de Turtle Games. Ya estoy por el 2. Y bueno, ahí os conectáis y yo os saludo, ¿vale? Pero like y compartir, importante. Entonces, vamos a analizar, Papu, vamos a acalmarlo. ¿Qué está ocurriendo con esta foto? ¿Esta foto es real? ¿Es fake? ¿Qué está pasando? Bueno, pues he visto la foto, la he estado analizando, he estado todo el día analizando si era verdad, si era mentira. Y tengo que decir que lamentablemente esta foto es fake. ¿Qué es fake? Es troll. Esto es un fan art, ¿vale? Esto lo ha hecho un fan y lo ha hecho muy bien, de hecho, porque he estado analizándolo. Ya sabéis que, bueno, sabéis que manejo bastante bien editores de vídeos, como por ejemplo Sony Vegas, que son los que utilizo, o Photoshop, si es foto. Y lo está analizando viendo foto a foto, fotograma a fotograma, y es fake, ¿vale? Esto, de hecho, esta foto está muy bien recreada, porque los que seguimos los cómics de The Walking Dead, vemos que justo cuando le da el primer batazo Negan a Glenn en el cómic, justo se le salta un ojo, justo. Entonces, lo han hecho para que parezca exactamente igual. Pero han cogido fotos de Glenn de otras escenas. Creo que la foto que han cogido exactamente es la foto donde en el 6-3 de la serie se están comiendo a Nicolás y está ahí como gritando Glenn, ¿vale? Pues en ese instante paran, han parado y a partir de ahí han editado y han editado súper bien. Eso sí que es cierto, porque el ojo se pega, está puesto y la sangre por encima es... De hecho, la foto que os estoy poniendo aquí ahora mismo, se ve claramente que es la misma imagen, la misma foto cuando está sufriendo, porque Nicolás le están comiendo a Nicolás, pero parece que es él, ¿no? Y de hecho, le han puesto un poquito de sangre y le han puesto el ojo colgando, la verdad es que lo han hecho muy bien, pero es fake, ¿vale? Eso quiero... Vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, que esto es fake, ¿vale? Entonces, bueno, aclarado todo este tema, espero que, bueno, os haya gustado este vídeo, que no, que no se me ha olvidado, que estamos con los cómics. Estamos con los cómics y vamos a llegar al punto, o queremos llegar al punto, donde Negan mata a Glenn en los cómics justo al inicio de la temporada de The Walking Dead, que empieza el 23 de octubre, siempre me preguntáis las fechas, 23 de octubre, entonces, y aquí vamos a seguir, vamos a hacer videolecciones, vamos a hacer análisis, vamos a hacer absolutamente todo relacionado con el tema The Walking Dead. Entonces, estamos con el cómic 9, hoy nos vamos a leer el 9 y el 10, porque somos así de chulos, ¿vale? Y lo vamos a hacer rápidamente, siempre resumidamente, bueno, empieza con una imagen bastante interesante, que es la foto, es la imagen de Tyrese, la cabeza, que es un caminante, y le llega un espadazo, que es misión, ¿no? Esto pasa exactamente igual, pero con Hershen en la serie. Entonces, bueno, acaba de pasar todo lo que ha pasado en la prisión, salió pardísima, y por ahí está misión. Bueno, luego, Rick y Carl, pues están solo los dos, han perdido a Lori, han perdido a Judith, ya sabemos que esto en la serie no pasa exactamente igual, y, bueno, intentan sobrevivir, la verdad es que Rick está bastante destrozado, está destrozado, y, bueno, llegan finalmente a una habitación, se da cuenta, bueno, Rick está herido en el cómic, y se encuentra bastante mal, y pasan escenas muy parecidas a las que pasan en la serie, de hecho es que me gusta a veces cuando copian, o no copian igual, pero esto es bastante igual. Mira, vemos ahí a Rick, que está como jodido, ¿no? Y está ahí Carl, en plan de no te conviertas todavía, y, bueno, eso. Este cómic, el cómic 9, que no he dicho el nombre, aquí permanecemos, el 9, aquí permanecemos, es un cómic que está bastante bien, sobre todo a nivel de introspección de los personajes, ¿no? De la profundidad de cada personaje, y es bastante, bastante chulo, porque aquí vemos, aquí hay muchísimas páginas de Rick y Carl, Carl en el cómic es bastante más niño, en la serie, obviamente no lo puedo hacer así, porque cada año va creciendo, ¿no? Entonces, en el cómic es un niño constantemente, pero está muy bien, aquí al final se une a Rick, Carl, bueno, aquí viene la escena, esto pasa diferente totalmente en la serie, cuando suena supuestamente el teléfono, ahí está, suena el teléfono, y Rick se pone a hablar con Lori, esto pasa en la prisión, en la serie, aquí no, aquí pasa en una casa, y de hecho, más adelante vamos a ver como Rick se lleva el teléfono, sin cable ni nada, y donde supuestamente cada vez que descuelga el teléfono, está Lori hablando con él. Pues aquí se empieza a amparar ya, y volvemos un poquito loco Rick, van pasando, a ver, voy pasando, cada vez se pone a hablar con Lori, supuestamente por teléfono, y, bueno, avanzamos un poquito, y llega Mission, llega Mission, estará a punto otra vez de morder a Carl, ahí está, está a punto de morder a Carl, Carl, y llega Mission, ahí está, y le salva la vida a Carl. De hecho, Carl se alegra muchísimo, y la abraza, pero la relación que tienen Carl y Mission en la serie es totalmente diferente al cómic. Mission en el cómic es un personaje muy frío, muy, muy, muy frío, ¿vale? Y en la serie no, en la serie sí que es verdad que al inicio es frío, pero luego se va como, bueno, poniendo un poquito más afectuosa, coge más aprecio a Carl, se vuelven casi inseparables, con Rick ya sabemos lo que ha pasado, Rishon, ¿vale? Pero en el cómic, ¿no? En el cómic es bastante fría, y de hecho va bastante a su bola independiente, aunque le gusta el grupo, pero va a su bola. Luego, finalmente, encuentran a Glenn y Maggie, ¿vale? Montando a caballo, de hecho, en el cómic están constantemente, Glenn y Maggie montando a caballo, de hecho es bastante curioso, y en la serie esto no pasa, solamente pasa un poquito al inicio, cuando conoce Maggie a Glenn, bueno, están en la granja de Hersen, todavía en la granja de Hersen, fíjate, y ahí están, está Dale, está Andrea, están los gemelos, Benibili, Benibili, no sé si son Benibili, ahora me he quedado, son Benibili, bueno, no sé cómo se conoce los gemelos, también está Sofía, en la granja, Sofía, de hecho, está súper enamorada de Carl, de hecho se lanza ahí, que si eres mi novio, que si tal, bueno, es bastante curioso, y se quedan en la granja de Hersen, que todavía está intacta, y de repente, vale, un día, así como si, llegan en este cómic, aparecen ya, tres súper personajes, ahí los tenéis, que son Abraham, Rosita y Eugene, pero así llegan directamente a la granja, o sea, es más épico como ocurre en la serie, y hay cosas que en la serie son bastante mejor que en el cómic, y una de estas es la aparición de estos tres personajes, vale, el Abraham del cómic se convierte en este instante la mano derecha de Rick, ya sabemos que hasta entonces era Tyrese la mano derecha de Rick, pero en este instante ya es Abraham el que se convierte en su mano derecha, y bueno, el Abraham del cómic es muy parecido, el de la serie, así bastante bruto, bastante soez, a la hora de decir tacos, insultos, bueno, le salva la vida a Rick, está a punto de perder un caminante, Rick en los cómics es un poquito más, bastante más torpe, y bueno, termina que finalmente deciden irse de la granja, Glenn y Maggie en caballo, ahí está, deciden por qué no están seguros, porque Abraham, Eugene y Rosita les dicen que en cualquier momento puede llegar una horda de caminantes, un rebaño, como los llaman aquí, y puede destruirlo todo, así que es mejor que estén constantemente en movimiento, así que el 9, muy guay, vamos a por el 10, que la verdad es que la portada mola bastante, ahí Rick con su llama no cortada, que hace ya bastante tiempo que se lo cortaron, el 10 es en lo que nos hemos convertido, en lo que nos hemos convertido, ahí está, en lo que nos hemos convertido, y este cómic, bueno, es, a ver, aquí tiene un sueño Rick, de cualquiera eran vivos, aquí se lía con, supuesto, es que hay imágenes muy gore, Rick está teniendo un sueño que se lía con Lori, y Lori ya de caminante, es un poquito gore, pero bueno, está bien, está bien, esto no pasa en la serie, bueno, en el caso, sigue con el teléfono, Misión le pasa algo parecido, y ahí, pues, estrechan un poquito más de lazos, porque es verdad que Misión desde en cuanto habla sola en el cómic, se pone a hablar sola y es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ocurre, bueno, deciden irse, están a punto de morder a Rosita, no, y aquí viene una escena muy buena que no ha ocurrido en la serie, y no sé si va a ocurrir alguna vez, ¿vale? Yo no sé si Negan va a matar a Glenn o no lo va a matar, pero si Negan mata a Glenn, puede ser que esta escena ocurra literalmente en la serie, así que, muy atentos, muy atentos, papús, porque Maggie en el cómic a esta altura, se suicida, mira, ahí lo tenéis, Glenn está en plan, ¿de dónde está Maggie? y se da cuenta que está suicidada, o sea, que está suicidada, que se ha suicidado, ¿vale? Abraham dice que hay que matarla, hay que matarla porque ya se ha suicidado y se va a convertir, Rick dice que no, Glenn dice que no, y finalmente Maggie, pues, se despierta porque debe ser que ha perdido el conocimiento, pero la asfixia todavía no le había llegado y no ha muerto, ¿no? Pero está a punto de morir, de hecho, se quedan un poquito ahí, me gustan las caras que ponen ahí, en plan, oh my god, that is not possible, oh my god, you know, that is impossible, it is unbelievable, bueno, y, bueno, que el caso es que Maggie está viva, pero ha intentado suicidarse, ¿vale? Bueno, esto sigue avanzando, a ver, vamos a ver qué pasa aquí, vale, Rick, Abraham y Carl se dan cuenta que tiene que ir a la oficina de policía, ¿vale? Y ir a coger armas, ¿vale? Entonces, aquí hay una escena que me gusta bastante de este cómic, este cómic, uno es mi favorito, es el 10, porque ocurren bastantes cosas chulas, y una es estos personajes, ¿vale? Que los han llamado, bueno, las han llamado de muchas maneras, no tienen un nombre como tal, pero los han llamado meredadores, o, bueno, algo así, que son tres gemelos, que son súper parecidos, que les cogen, aquí está, desprevenidos a Abraham, y están a punto de matarlos, cuando se produce la escena, literal, que ocurre al final de la cuarta temporada, cuando los villanos estos que cogen a Carl y le quieren violar, y Rick le muerde el cuello, ¿vale? Pues, eh, ocurre exactamente igual, de hecho, a ver si veo la escena y la pongo, literalmente, donde, ahí está, mira, ahí, Rick le muerde el cuello al otro porque le quieren violar, y finalmente le salva, y aquí tiene una conversación muy parecida, que también ocurre justo después, que en la serie la tienen Rick y Darin, de Eres mi hermano, y tal y cual, y aquí como que se hermanan mucho más justo apostigados a un coche, ¿no? Y es, ahí la tenéis, ¿vale? Esta. Y ocurre en el cómic, pero ocurre con Abraham, ¿sabes? Entonces, tenemos que fijarnos mucho, porque en el cómic es verdad que nos da muchísima información de las cosas que pasan, pero las van variando como quieren, en esta estrada es igual, pero en otros, otros villanos, y Rick y Darin, entonces, bueno, es importante tener la información del cómic, para saber que por dónde pueden ir un poquito los tiros, pero significa que vaya a ser exactamente igual. Bueno, aquí Rick y Abraham se hermanan un poquito más, y va a ocurrir, a ver si es aquí, justo llegan a la casa de Morgan. Ahí está Morgan, que también está desquiciado, y donde tiene atado a Dwayne, que es su hijo. En este cómic pasan bastantes cosas. Finalmente, creo que es Rick, o Abraham, quien mata, ah no, es el propio supuestamente Morgan el que mata a Dwayne, pero no lo mata, lo deja vivo, pero bueno, hace que lo mata. Y se traen a Morgan, cogen las pistolas, las pistolas vuelven, y cuando están volviendo, se encuentran, se encuentran el rebaño, que, bueno, es que el rebaño a mí me recuerda más al de la segunda temporada de la serie, al cual en el coche de repente hay millones de caminantes, mira esta escena, esa doble página, y mola bastante todos los, todos aquí, todos los, eh, caminantes que hay, y esta escena está bastante bien, bueno, están a punto de morir, consiguen escapar, salen corriendo, esa, esa, ese rebaño va directo a la granja de Hershel, y dicen que tienen que escapar, y que salgan corriendo, ¿vale? Salen corriendo, a ver, salen corriendo, tal, 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 y justamente, bueno, la última imagen no es nada especial, pero Dale dice que, que estoy ansiosa por saber cómo nos pone en peligro, lo dice, y no es nada especial, pero bueno, en este cómic, si vemos, ocurren bastantes cosas interesantes, la llegada de, bueno, el teléfono, de hecho, han cogido muchísima información de este cómic, en la serie, que Rick cable con el teléfono, la llegada de Abraham, Rosita y Eugene, la de los meridadores estos, que no sé si se llaman así, les han llamado así, también una escena muy chula, cuando le muerde del cuello, le salva la vida a Carl, la comisla de cine entre Rick y Abraham, la horda, el rebaño de caminantes, la encontrada, que encuentran a Morgan, que se lo traen, llegar a la agusión de policía, coger las cosas, el super rebaño, la llegada del rebaño, a la granja de Herseth, y que ellos huyen, y ahí está, 9 y 10, ojo que sale, Negan en el número 17, y vamos por el 10, esto es una cosa como locura, vale, bueno, espero que os haya gustado, este increíble vídeo, no os apuse el siguiente, what's up, locones, a hypear, ni se te ocurra, Negan, tocar a mi Glenn, y se te ocurra, y se te ocurra,